Como eje principal de nuestra propuesta de trabajo, tenemos planteado lo que es regresar la institucionalidad al Colegio de Abogados, descentralizar como manda la ley, porque nosotros estamos previstos de una ley orgánica del Colegio de Abogados, que fue promulgada efectivamente en el 2019, la cual manda como debe de ser dirigido dicho gremio, pero que resulta que en la actualidad, lógicamente, anteriormente se habló del presidente, expresidente, porque ya hace aproximadamente casi un año que dejó de ser presidente el señor Surum Hernández. ¿Cómo así? Sí, porque resulta que ya las elecciones debieron de haberse hecho en el 2019, en diciembre del 2019. Pero la ley del Colegio de Abogados no indica que hasta tanto no se desarrollen elecciones, ¿se mantiene el que está? ¿No lo dice eso? No. Ok. Debió de haberse creado una comisión. Está de facto. Está céfalo. De facto. Exacto. No tenemos a la fecha cabeza, por eso se ve un colegio de abogados que los tribunales de la República Dominicana se encuentran cerrados a la fecha y no hay una voz cantante, no hay un gremio que salga públicamente a defender lo que es la dignidad de los abogados de la República Dominicana, que muchos de ellos están perdiendo su casa en hipoteca, están perdiendo sus vehículos, porque son siete meses, terreros, siete meses sin laborar con los tribunales cerrados. Pero no tenemos, lamentablemente, una persona que vele realmente por los intereses del gremio, sino más bien llegan personas al colegio que lo único que buscan es velar por los intereses a título personal o de su grupo, que es quien lo coloca en ese lugar. Precisamente, conozco a Harold hace un tiempo. Ah, yo también. Y es un joven abogado, educado, talentoso, estudia, que se prepara, que investiga. Inquieto, inquieto, como nosotros los jóvenes que somos así, inquieto. Bueno, bájale un poquito a eso. Y sé que no solamente el colegio de abogados, creo que Harold va a llegar muy lejos en su práctica del derecho profesional. Entonces, para llegar a ser presidente del colegio, primero, un organismo que está súper desprestigiado, súper desprestigiado. Como la mayoría de los gremios en la República Dominicana del periodismo también. En otros países, los colegios de abogados forman parte, inclusive, de los consejos importantes en materia de la judicatura. Y quienes son sus presidentes son verdaderos figuras del derecho juriconsulto, prácticamente. Y forman parte de toda la estructura jurídica de un Estado. Aquí no, aquí es un ventorrillo de buca vida. Eso es lo que se ha proyectado en su mayoría. Cuida un poco las palabras, yo. No, no, así que yo lo persigo. ¿Con qué equipo tú cuentas, Harold? Porque para llegar a eso, precisamente, tú vas a tener que enfrentar un grupo de apandillamiento que hay ahí adentro. Fíjese, nosotros no es primera vez que nos lanzamos. Incluso, Terrero tiene conocimiento de que en otra ocasión también nosotros habíamos hecho pública nuestra propuesta. Hace mucho. Sí, hace dos años. Y la voz cantante que nosotros llevamos es sacar la política del colegio de abogados. Porque al principio se ve difícil, pero no es imposible. ¿Pero con quiénes te acompañan? Exacto. ¿Quiénes están integrados? A nuestra propuesta. No, son varias representaciones, tanto de, o sea, gremiales, dicho sea de paso lógico, gremiales, pero a nivel nacional. Me explico. Corriente que hay algunas que son partidarias y hay otras que no. Porque no necesariamente quienes hacen política son el problema, ni el problema es la política. Muchas veces el manejo y los actores específicos que dañan la función de la política. Porque al final de la jornada la mayoría somos políticos y nosotros, por naturaleza, el ser humano es un ser político. Entonces, partiendo de ahí, la voz que nosotros llevamos es la siguiente. En la actualidad hay muchos aspirantes. Y se estaba tratando de llevar una figura reconocida, que lógicamente todos ustedes deben de saber de quién yo estoy hablando. Claro, de nuestro amigo Ricardo Nieves. Así es, de Ricardo Nieves. Y que todo el mundo lo aspiró a él, pero él nunca dijo públicamente que él quería ir al colegio de abogados. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Sí, yo vi, yo, bueno, continuando en esa misma línea, que resulta, muchos de nosotros nos sentimos bien por el hecho de que se arrojaba un poco de luz al gremio, al saber de que una persona de prestigio podía ocupar la silla y sacarnos a nosotros los jóvenes de este lodazal en el que el día de hoy no encontramos. A nosotros nos da vergüenza ajena a veces llegar a un lugar y decir que somos abogados. Y es lamentable que no hay un solo problema dentro del gremio, 10 años que yo tengo de ejercicio, resuelto a la fecha. Nosotros no podemos hablar de salud, no podemos hablar de pensión, no podemos hablar de educación continua, no podemos hablar de las seccionales que están distribuidas en todo el territorio nacional, porque todas están cerradas en su gran mayoría por falta de pago. No podemos hablar del problema que está atravesando la abogacía jurídica. En estos momentos, con los cierres de los tribunales, que dicho sea de paso, soy parte de la causa. ¿Y para qué tú te vas a meter en ese problema? ¿Y para qué tú te vas a meter en ese problema? Con el... Disculpe, ¿cómo es? Digo yo, si hay tantos problemas, tantos líos, ¿por qué metes en ese problema? No, para crear las transformaciones que necesitan. Tú eres el candidato a la presidencia. Pregunto yo, pregunto yo. Pero deja que él le reparte primero. No, yo le puedo responder. Es que yo le puedo... No, por clase de nominada sarcástica, Jara, no te dejes confundir. No, pero tranquilo, no, 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 espérese. No te dejes confundir. Espérese, espérese, espérese. Y hay que... Vamos a realizar esto. Hay que sonar a esto por la paz. Lo primero es que usted no puede... Jara, pero espérese, Emilio, espérese. Espérate, Emilio. Apáganle el micrófono a mí. No, no, apáganle el micrófono a mí. Lo primero es que usted no puede calificar el tipo de pregunta que yo hago, que él responde. Usted le hace, articula la pregunta que usted quiera, pero usted no puede estar calificando la pregunta. Es que yo no soy como los periodistas que ustedes sacaban uno con otro. Aquí los abogados somos solidarios independientemente de que esté en crisis el colegio. Oyeron, diga Harold. Entonces, reitero Harold, si hay licenciado Harold, si hay tantos problemas, tantas dificultades, si resulta tan vergonzoso ser parte del colegio médico, del colegio... No, para mí, no. Del colegio de abogado de la República Dominicana, ¿por qué meterse en ese lío? Porque nosotros pretendemos ser parte de la solución y no del problema. Hay un grupo de jóvenes que me acompañan, que entienden que se puede hacer un trabajo, se puede hacer una limpieza de lo interno hacia lo externo de manera institucional, que fue como... ¿Es una sola plancha o es individual? Queremos que se haga por consenso. Estamos llevando la voz cantante, que era lo que llevaba a la línea ahorita cuando hablaba del doctor Ricardo Nieves, que tan pronto me llegó la información, me llegó la información conjuntamente de que se hablaba de una plancha por consenso que iba a incluir figuras políticas de diferentes partidos y iba a incluir a los jóvenes, le iba a dar su cuota, le iba a dar su cuota a la mujer abogada, le iba a dar su cuota a diversos sectores, que lógicamente de una vez por todas el gremio iba a estar representado. Ahora bien, ese proyecto lamentablemente está estancado a la fecha. Claro, hay que ser un poquito más práctico, hay que ser un poquito más práctico respecto a la propuesta. Yo te voy a decir lo siguiente, quien te hable a ti tiene más de 15 años... ¿Siendo abogado? No, tengo 18 como abogado, pero vinculado al tema gremial tengo como 15 años. En una oportunidad fui asesor en materia internacional del Colegio de Abogados y verdaderamente ha habido mucha conquista independientemente de lo que está sucediendo ahora a nivel institucional. Claro, no se puede ocultar que sin la sombrilla de un partido político los candidatos no lleguen al Colegio de Abogados porque los partidos lo asumen. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente, no es malo el partido político, no es malo el acompañamiento que hacen esos sectores de la vida nacional. Ahora, tú estás en la disposición de llevar una candidatura independiente sin ningún tipo de bandera a sabiendas tú de que cuando presente el PRM, el PLD o la Fuerza del Pueblo un candidato pueda apartar todas tus pretensiones que son buenas y válidas pero que la realidad es otra. ¿Entendiste? O estás tú abierto a asumir cualquier candidatura en pro de poder conquistar la silla del Colegio de Abogados. Claro, qué pregunta. Aprovecha y repuérdate. Esto es increíble. Esto es increíble. Él mismo. ¿Eh? Eso es increíble. Mira. No, y me disculpa los que nos escuchan y nos ven. Pero eso es como una canción de un alto filósofo coloquial dominicano alias Omega que dice Diablo, qué maldito disco tú hiciste Omega. Él mismo se lo dice a él. Eso fue más o menos lo que usted quiso decir. Pero oye, el intelectual de este programa vamos a decirlo. Aquí hay un grupo intelectual completo empezando por el doctor que nos visita los lunes y los viernes. Oye, la referencia que hace. ¿Eh? Jaro. Mira, déjame darte un dato. Déjame darte un dato. Déjame darte un dato. Por favor. La sabiduría popular. Sí, eso es lo que tú. Lo que tú ha cuestionado ahora mismo es de evitar importancia. ¿Por qué? Porque hay realidades. No sé si me entiendes. Y lo que tú has dicho raya en una realidad. Ahora bien, cuando vemos lo que te voy a plantear a continuación, te va a llamar a reflexión. Se hizo un pleno en el 2019 cuando se suspendieron las elecciones del Colegio de Abogados. ¿Y tú sabes quién fue electo? El doctor Enrique García, actual director de Migración. Ya no va a participar del certamen electoral, hasta donde tengo entendido. No, me dijo de manera personal quién no podía. ¿Ah, ya está febrero? ¿Ha visitado? Sí, sí. Ah, él fue a visitar. Una estrella, Enrique. Una estrella. ¿Fue a visitarlo en calidad de funcionario o de...? De amigo y de abogado. Si tú te fijas, quien representaba los intereses del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Surum Hernández, el Partido de la Liberación Dominicana le retiró su apoyo. Así que él no va tampoco. Hace aproximadamente también... Él va, pero sin apoyo. Ok. O sea, si Surum puede ir con el descrédito que tiene, ¿por qué yo no puedo? No, yo no estoy diciendo que no pueda, Jaro. No, no, no. No, pero es un decir. Escúchame, Jaro. Es un decir. En modo alguno. Yo estoy contento de que jóvenes como tú... No te compare con Surum. Oye, el perfil que tú tienes, cuidado, cuidado ahí, no te lleve de él, que lo dé la otra cosa. Mira, Jaro, yo te estoy diciendo, en caso suyo, yo me siento contento de que los jóvenes se han motivado por ese gremio. Claro. Oye, por ese gremio. Ahora, yo lo que te estoy diciendo, Jaro, que inteligentemente uno se mete dentro del monstruo y después lo controla. Políticamente se ha hablado eso. ¿Entiendes? Entonces, yo voy a estar reitero, tú tienes que estar abierto a esa propuesta, ya sea del PRM, de la Fuerza del Pueblo, para tú conquistar esa silla del colegio de abogados y hacer las transformaciones que necesite ese colegio. Porque los jóvenes que de una u otra forma te vemos a ti, yo me veo reflejado en ti. ¿Me entiendes? Y mira que me han convocado, a mí lo que te gustaría. Yo digo, no, porque yo no tengo el tiempo ni nada de eso. Ahora, si tú dedicas tu tiempo a hacer las transformaciones o por lo menos presentar las transformaciones que pueden cambiar el colegio de abogados, quédate abierto a cualquier propuesta política, te lo digo con honestidad. Vamos a trabajar. Quédate abierto, no te lleve de Dari. No es desmotivando. Vamos a trabajar. No, pero yo no. ¿Cómo que no me lleve de Dari? No, no lleve de Dari. Púsame Santi, púsame Santi, púsame Santi. Él lo que pasa es que él condiciona, tú sabes, la respuesta de cada quien. yo no, ante la, ante la... No, el paso es que quiero hacerle entender al invitado que lo que hemos planteado aquí de asumir de una forma pragmática el proceso de asumir la candidatura, no es desmotivándolo. No, que lo hagan. Oye, te está dando las herramientas, porque eso ninguno han ido al colegio. Tú ahora mismo, yo lo revisto y no tienen carnet. No tienen el carnet. No tienen el carnet. Pero te está hablando un individuo, escúchame. Pero respóndele a este señor, respóndele a este señor, cuando él hace una imputación a mí. Respóndele, respóndele a usted. No, no, oye, te está hablando un individuo. ¿Por qué usted está hablando de que me está descalificando a mí cuando yo lo he apoyado he ahupado sus aspiraciones siempre? Yo le estoy dando las herramientas a él para que entienda cuáles son las formas, las vías de poder conquistar las vías de los abogados. Condicione su comentario. A usted, no, a su propio edificio. A nivel de derecho, llévese de mí. Entonces, Harold, finalmente, ¿cuál es el contenido que tiene el colegio de abogados? ¿Tiene la supermás corta debería consultarte a ti? Ya lo sabe que sí. Yo creo que sí. Ya lo sabe que sí. En materia de derechos, sí. Oye, no sé, en materia de derechos, sí. En materia de derechos, sí. El ejercicio, el ejercicio, escucha esto, el ejercicio de 17 años de manera ininterrumpida me da la calidad para eso. Y todo el que ejerce aquí me conoce. Tú eres el gurú. Ya lo sabe. No, no soy el gurú, pero el que ejerce me conoce a mí. Venga, tú fuiste abogado en contra del Pachá, ¿verdad? Oye, lo que está hablando este señor. Alambria Huercaría es un niño de... Harold, Harold, pero, Harold, a qué se debe, a qué se debe, qué genera la cantidad de conflictos que hay en el interior del colegio. Es decir, qué cuncón hay que ir adentro que se pelea tanto. Es decir, qué tan bueno es eso. Aparte de los 122 millones de pesos que están embargados, de los 122 millones de pesos que están embargados, ¿cuál es el chocolate que existe en el colegio de abogados que los políticos quieren abrazar? ¿Qué es lo que hay? ¿Usted ha estado ahí en el colegio? ¿Qué hay ahí, Harold? Doctor, necesitamos su contribución para calmar esta... Continúa, Harold. Fíjate algo, yo tengo haciendo vida gremial antes de graduarme de Derecho. Porque siendo estudiante de términos de Derecho, ya yo asistía al colegio a obtener lo que era el pan de la enseñanza con los cursos que se hacían para el colegio y ya empecé a involucrarme y a partir de esa fecha nunca me he apartado del gremio. Por vía de consecuencia, tengo 11 años siendo gremialista y 10 años de profesión. Yo era gremialista antes de ser... Yo quiero que tú me digas cuál es el beneficio de yo tener ese carnet ahora mismo. Mira, te puedo explicar brevemente. Este era el carnet antiguo y este fue el carnet nuevo que se hizo. Este cuenta con un código de barra que lo hace más costoso y cuenta con unos sellos y una cosa que había... Escucha, más costoso no es que... Había que llevarlo unos montos a hacer un carnet más costoso y se hizo eso. El carnet, el reciente es un carnet más inteligente. Sí, pero que no se está usando nada de eso. Pero eso es... Espérese. Pero ¿qué es un privilegio? ¿Qué privilegio yo tengo como abogado? ¿Y por qué que... Postular en los tribunales? ¿Por qué que el abogado quiere descalificar? No, porque postular tú lo puedes hacer con él sin código de barra. Noticia de último minuto. Vamos a organizar. Noticia de último minuto. Ay, ay, no, no. Kings Berlitavera toma licencia del Ministerio de la Juventud. Ay, ay. Se pondrá a disposición de la justicia. Por favor, me escuchó la voz de Emilio López, Kimberly. Ese es mi comentario, ese es mi comentario. Finalmente... Yo casi puedo asegurar, yo casi puedo asegurar que eso no es una decisión personal. No, no, eso es un mandato político. Eso es... Un mandato político. Eso es... Entonces, ¿saben lo que es fronteo? ¿Verdad? El que conoce el lenguaje de la calle, usted lo conoce muy bien. El fronteo. Ponese a frontear. Los funcionarios no se pueden poner a frontear. A frontear con los comunicadores, a frontear con los periodistas, porque eso puede traer... Harold, finalmente, con el silencio de Emilio y de los demás, yo quiero que usted haga una exhortación a los abogados del país e indicarle por qué usted debe ser el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Si Emilio lo permite, por favor. Gracias, gracias, Dario. Esos micrófonos son suyos. Falta de que usted cuenta conmigo, dígale. Ándale, Jaro. Arrecia, Jaro, ahora vamos. Fíjate, reiteramos, nosotros entendemos que llevamos una propuesta clara, una propuesta transparente, hablamos de institucionalidad, hablamos de equidad de género, hablamos de la mujer abogada, hablamos del envejeciente abogado, hablamos de la cooperativa, hablamos de la Casa Club, hablamos de un sinnúmero de dificultades que a la fecha ninguna ha sido corregida dentro del gremio, apoyamos lo que sería una plancha unificada de diversos sectores sin importar el color político, con la finalidad de devolver la credibilidad a nuestro gremio y en ese sentido que nosotros exhortamos a todos y todas las abogadas de la República Dominicana que nos apoyen con la finalidad de cambiar, de transformar de una vez por todas nuestro gremio. Díganle la fecha exacta de elección, ya que está pautada. La fecha exacta es el 5 de diciembre del presente año. ¿Cómo lo encuentran a usted en redes sociales? Somos 70 mil abogados, ¿verdad? Jarole Chavarría. ¿Usted gana con 10 mil? ¿Chavarría? Jarole. Con menos se gana. Con menos, ¿verdad? Sí. Entonces otro punto antes de Dani. Sí. La inscripción termina en este 30 de este mes. Así que el abogado que no te ha inscrito. Entonces hay una situación en que... ¿Cuál es el requisito para inscribirse? Están en la página, sí. Hay una serie de antecedentes penales, fotos, están ahí en la página. ¿Ese cuarto hay que tener? Sí, claro. Lógico. Es que usted tiene que ser... Para usted tener el canal, tiene que tener... No, pero no pregunto si yo estoy haciendo señores dentro del marco de la ignorancia. Es el licenciado. Es el licenciado de un derecho. Ah, no, pero iban acá. ¿Pero qué es esto? Entonces, lo que quería decir con esto, que ya estamos prácticamente a ley de cuantos, de 14 días, para que se agoten las inscripciones ya. Entonces, no se ha inscrito nada. A propósito... ¿Todavía no hay inscripciones? A propósito del S4, ¿no cree usted que debe simplificarse el procedimiento para la obtención de un S4 en la República Dominicana? Es una profilaxis más profunda de todos y cada uno de las personas que vayan lógicamente a inscribirse dentro del gremio porque ¿qué resulta? Hay muchos que lógicamente adquieren dinero, vamos a decirlo así, lo invierten en la campaña y cuando llegan automáticamente al colegio lo que van es a recuperar. Entonces, así no... No, no, ya no diga más. Gracias, Harold. Gracias.